Dalila, buenas tardes. Bueno, gran victoria para Estrella del Fútbol hoy. ¿Qué sensaciones tenés? Una victoria que nos merecíamos, lo dimos todo en la cancha, lo dejamos todo, un gran equipo, grandes compañeras. Y nada que decir, agradecer a mi preparadora física, que sinceramente se pasó y por eso estamos donde estamos. ¿Sos consciente o es consciente el grupo de la historia que acaba de escribir hoy para el fútbol catamarqueño? Aún no estamos cayendo, todavía no sabemos que ganamos. Nos sorprendemos porque San Lorenzo tenía un muy buen estudiante, tenía un muy buen equipo y nos merecemos esta victoria. ¿Cómo fue la preparación, todo el proceso? ¿Cómo lo vivieron? Fue duro el entrenamiento, estuvimos entrenando a full, de lunes a viernes, así que por eso agradecer a la preparadora física, Noelia, así que agradecida. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué es lo que te llevas de este torneo? Y una gran victoria, nos merecíamos, pusimos todo, todo en nuestra parte, dejamos hasta el último, así que agradecida con Estrella del Sur por haberme convocado y a todos los que integran Estrella. Bueno, me imagino también que con este torneo el grupo se consolidó, ¿no? Sí, creo que sí, yo creo que estamos más unidas que siempre, así que agradecer a todos. ¿A quién le podés dedicar el triunfo y la consagración de hoy? Le dedico a mi familia, que me está mirando de Buenos Aires, y a mi mamá, que la amo, a mi abuela, a toda mi familia, que los reamos, a mi hermana, que la extraño un montón, Eme, te extraña una banda, así que para vos y toda la familia. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a usted.